Seguimos en el tema, el senador de la República, Carlos Camí, respalda el pedido de renuncia al presidente Luis Lacalle Pou, a la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, doctora Irene Moreira. Por otra parte, el mandatario también asevera que el PIT-CNT y el Frente Amplio llevan una actitud permanente de respuesta negativa ante cualquier propuesta del gobierno. Respaldo a lo actuado por el señor presidente de la República y la expectativa de que esta situación se supere y que no afecte a la coalición de gobierno, que se conformó con el compromiso de hacer cosas en el país, que lo viene haciendo y que tuvo el respaldo ciudadano precisamente para trabajar en dirección a estas cosas. ¿Se retira cabildo abierto? ¿Qué podría pasar con la coalición? Bueno, esto hay que esperar primero qué decisión política pueda tener cabildo abierto, no hay que actuar sobre hipótesis. Yo tengo la firme expectativa de que la coalición continúe firme en el trabajo que viene llevando adelante. Senador, con respecto a las transformaciones que viene llevando adelante el gobierno y también cuál es su punto de vista con lo que viene golpeando el PIT-CNT y todas las reformas que viene llevando adelante el gobierno nacional. Yo soy muy respetuoso de la actitud o del pensamiento que tenga el PIT-CNT y también el Frente Amplio. Por supuesto que tengo discrepancias con ese pensamiento o con gran parte de ello. Lo que sí me sorprende, y lo quiero decir respetuosamente, es esta continua oposición a todo. Yo no recuerdo haber visto en el país, en mucho tiempo, una actitud tan permanente de contradicción con el gobierno, de oposición con el gobierno, de respuesta negativa a cualquier propuesta que surja del gobierno. Un gobierno que en el acierto o en el error, en la coincidencia o en la discrepancia, ha trabajado, ha asumido momentos difíciles del país con esa vocación de trabajo, de apertura, con sentido republicano, que asumió el gobierno estando el país en una situación muy compleja y donde los números del país lo reflejaban. Y sin embargo, ante la propuesta y la actitud positiva, siempre, permanentemente, el Frente Amplio y el PINCNT se han opuesto radicalmente. Eso me ha generado sorpresa, pero el norte tiene que ser trabajar, seguir un camino positivo de promoción, de respuestas concretas a los temas que la población espera se resuelvan con esa acción del gobierno.